Estamos recibiendo a nuestra invitada, a Agustina Seunink, así se dice, es licenciada en Ciencias Políticas, pero además es la directora del Centro de Desarrollo Institucional del Centro de Estudios para la Gobernanza. Sí, que ya tiene unos años, ¿no? Funcionando. Sí, ya vamos por nuestro tercer año. Tercer año, arrancaron en pleno auge, o sea, arranca la gestión del macrismo y ustedes empiezan el laburo fuerte, o sea, empiezan a laburar ahí. Absolutamente, y tiene mucho que ver, digamos, no fue casual. No fue casual. En primer lugar, el Centro de Estudios es un ámbito en el que convergemos distintas personas, profesionales que venimos de distintas disciplinas, y que siempre en nuestro recorrido habíamos trabajado, o veníamos de trabajar, y muchos aún seguían trabajando en el sector estatal. En algunos casos, a varios nos había tocado tener lugares de toma de responsabilidad, que después, cuando gana el gobierno, gana Macri, y el macrismo se transforma en gobierno, fueron lugares en los que nosotros dejamos de estar, en algunos casos por decisión, en otros casos, obviamente, por un cambio de gestión, y lo que eso implica. No obstante eso, somos todas personas que tenemos una vocación por lo público. En mi caso, yo me he formado para eso, digamos, soy licenciada en Ciencia Política, tengo una maestría en Estudios Políticos, y no me imagino como haciendo otra cosa que no tenga que ver pensar lo público como mi ámbito de trabajo y como el destino de lo que quiero hacer en materia, no solamente laboral, sino que también desde el lugar de la ciudadanía, que es el rol que intentamos fortalecer desde el centro de estudio. Y con ese recorrido, con esa trayectoria, todos fuimos viendo todas, pensando cuáles eran las falencias en las que nosotros nos habíamos encontrado en el Estado a partir de nuestra acción laboral, o militante, o trabajo en gestión. Y bueno, hay una de esas cosas que creemos, digamos, lo creemos profundamente, y es que hay mucha improvisación en el hacer, en la gestión política, digamos, en el hacer estatal. Y también como una autocrítica, a la cual a veces que a nosotros nos ha tocado estar en lugares de decisión, y que eso tiene que ser suplantado de algún lugar. Y en esta época que nos encontrábamos con un poco más de tiempo, que como hablábamos recién, enseguida lo vas ocupando en distintas cosas, con este mandato que debemos de ser productivos todo el día al 100%, empezamos a pensar en cómo sería el camino inverso. Primero, estudiar las problemáticas, no con una mirada coyuntural, sino las que nosotros verdaderamente creemos problemáticas estructurales de nuestra sociedad, desde el lugar social, desde la ciudadanía, y ya no como formando parte del Estado, investigar esas problemáticas, y a partir de esa investigación profunda, por eso nosotros hinchamos mucho con esto de amor por los datos, o sea, de una investigación real de los problemas, bueno, cuáles son las soluciones que se pueden aportar para responder a esas problemáticas. Y ese es el camino que venimos haciendo, el camino inverso a la improvisación, digamos. ¿Y qué encontraron, digamos, en los primeros estudios que empezaron a realizar? Bien, el primer estudio que nosotros hicimos fue el informe de pobreza en la ciudad de La Plata. Si bien no somos todos de La Plata, nosotros trabajamos en esta ciudad, el centro está emplazado en la ciudad, por lo tanto, algunos informes son específicamente sobre las realidades que nos atraviesan a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra ciudad de La Plata. El primer informe que hicimos, tenemos una economista que se llama Eugenia Basile, que en realidad se está licenciando, y con ella pensamos la posibilidad de, claro, obviamente, a partir de la crisis económica y demás, lo primero que se habla es de la pobreza, el desempleo, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? Verdaderamente, ¿cuál es la pobreza en nuestra ciudad? ¿Qué sectores son los más afectados? ¿Qué rango etario es el más afectado por la pobreza? Y el primer informe que hicimos fue el informe de pobreza en la ciudad de La Plata, con datos estadísticos, que fue muy impactante, y ahí terminamos de reafirmar esto que pensábamos con respecto a cómo a veces se piensa en política sin saber cuál es la problemática de fondo. No había un estudio en la ciudad de La Plata que determine qué cantidad de pobres había y dónde estaba emplazada la ciudadanía más perjudicada por esa pobreza. Y fue muy fuerte porque para nosotros era nuestro primer informe, y de repente estábamos en todos los medios locales, fue, bueno, lo presentamos junto con la diputada Valeria Mendolara, que ahora se sumó al centro de estudios, lo presentamos en la Cámara, lo presentamos a los concejales y a las concejalas de nuestra ciudad, fue declarado de interés municipal, provincial, y fue muy fuerte porque de repente nos encontramos, bueno, dando notas en medios de comunicación, no estábamos preparados para eso, era nuestro primer informe como una prea piloto, y vino a demostrar esto que pensábamos, bueno, realmente qué necesario es, y había ahí una vacante en la generación de datos para a partir de eso poder pensar las políticas públicas. Así que hemos hecho a partir de ahí otros informes en otras cuestiones que también son de nuestro interés, que pensamos que son nodales para la ciudad. Ahora, uno camina por calle 7 y encuentra un crecimiento de la venta ambulante tremendo, ¿no? Hoy hay un informe en el día del día de un crecimiento del 80% de la venta ambulante en la ciudad. ¿Pudieron abordar ese tema que empieza a parecer fuerte el año pasado? Totalmente. El tema del desempleo es un tema que nosotros abordamos de manera constante. Creo que ustedes más de alguna oportunidad han hablado con Carolina Tencio, que es nuestra directora ejecutiva sobre las cuestiones del desempleo, y sí, digamos, los datos de la ciudad en ese sentido son tremendos, no solamente de la ciudad, en realidad si nosotros lo pensamos a nivel provincia, Buenos Aires, Nación, ayer hablábamos con un amigo que es economista, los datos tremendos en la capacidad industrial instalada y lo poco que se está usando. Obviamente, industrias que cierran, comercios que cierran. Nuestra ciudad es una de las ciudades más golpeadas por el cierre de los comercios, todo eso genera desempleo y lo que se observa es una ampliación de otros trabajos que son precarizados, que no tienen los requisitos mínimos de derechos laborales, como el trabajo callejero o las ventas ambulantes. Entonces, sí, hemos abordado en varias oportunidades la cuestión del desempleo, no específicamente, pero digamos, es una consecuencia directa la venta ambulante a cómo va creciendo el desempleo en nuestra ciudad, que es una de las ciudades más golpeadas. Después hay una cuestión, Agustina, y esto no sé si por ahí lo están, viendo o cómo lo están viendo, que se ve mucho en las redes sociales, que es lo emprendedor, digamos, ¿no? Una cuestión de las ferias artesanales, potenciar a los emprendedores, inclusive hay toda una movida de coaching o de quien te enseña a ser un buen emprendedor. Y esa movida, de alguna forma o de otra, el gobierno, no sé si decir la banca, pero es como que hemos visto videitos, por ejemplo, institucionales, donde el mismo Intendente Garro va a la casa de un emprendedor en, no sé, tecnología, y les da la mano a los chicos o una pizzería familiar, y se hace un video institucional con eso. Yo digo, ¿cómo lo ven un Estado, en este caso, bueno, municipal, por ejemplo, que acompaña a esta forma de rebuscarse el laburo, ¿no? Porque por ahí no es algo muy formal. Muy formal, exacto. Me parece que no escapa, venía para acá escuchando la radio, y justamente estaba hablando el Intendente Garro en un medio, y le estaban consultando sobre esto de los clubes de barrio, y este nuevo programa de ayuda. Me parece que es un poco tirar la piedra y después recoger la misma piedra que cayó atrás de un árbol. Digo, esto lo pienso más como, nada, no tanto en mi rol del centro de estudio, sino como militante y la mirada que tengo con respecto a la política. Me parece que el gran problema que tienen hoy nuestros comercios y los clubes, en este caso, tiene que ver con el tarifazo brutal que fue una de las políticas de este nuevo gobierno, ya no nuevo, pero nacional, provincial, y que acompaña obviamente al Intendente desde la municipalidad. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tienen hoy los comercios, y el gran problema que tienen hoy los clubes, es justamente que no les alcanza para pagar estos impuestos brutales a los que tienen que afrontar? Y además, toda la inflación que se ha generado en nuestra economía hace que obviamente baje muchísimo el consumo, y entonces esos aumentos no se pueden ver compensados con mayores ventas, que no existen, digamos, porque la verdad es que la gente compra cada vez menos y busca mucho el precio antes de comprar. Entonces, que después la respuesta institucional sea, bueno, doy un subsidio o acompaño el emprendedurismo, y a mí me parece como generar el problema y después intentar resolverlo con cuestiones que verdaderamente de fondo no las van a resolver. Pero ese emprendedor, que hoy por hoy tiene algo medianamente informal, digo, vos como, digamos, persona que está estudiando estas situaciones sociales, ¿es un potencial trabajador formal o se va a quedar ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyección? Sí, digamos, depende de las políticas de gobierno, porque obviamente para que esos emprendedores puedan tener un desarrollo como el que correspondería dentro de los límites, digamos, de la formalidad, tiene que haber un acompañamiento. Si yo, digamos, giro en torno a lo mismo, si lo que hago es generar impuestos altísimos y que para que puedan contratar un empleado o una empleada tengan que pasar por todo un derrochero también de impuestos que hace imposible a veces la formalización a la gente que da trabajo, digamos, a los empleadores, estamos girando en torno a lo mismo, digamos, en el contexto económico y las ayudas institucionales hacen depender de la posibilidad de que tu negocio crezca o no. Quedarás en el emprendedurismo si no hay una ayuda estatal, podrás avanzar si el contexto económico lo permite, digamos, y esto no es solamente los impuestos, sino también, digamos, poder generar una situación económica que vos puedas dar una certeza en torno a, bueno, cuáles son los precios o los cuáles vas a vender eso, que eso, digamos, hoy no existe. Hoy vos vas a un lugar, te dan un precio, no sabés, no lo podés comparar con otros porque no sabés cuántos, digamos, hay un desfasaje en el que no estás seguro si lo que estás pagando es lo que corresponde porque haces tres cuadras y las cosas valen la mitad o el doble, acordás un precio y lo vas a pagar a los 15 días y te dicen, este ya no puede ser, mira, aumentó muchísimo, te tengo que pagar, cobrar un 30% más, entonces toda esa inestabilidad no ayuda al emprendedurismo y si encima los costos de producción suben muchísimo, menos, digamos. Agustina, ¿están siendo, en el marco de campaña política, ya de repente, ¿están siendo consultados por algún espacio político? Digo, yo candidato a intendente me nutriría de especialistas para generar una plataforma política, ¿se dan esas situaciones o no? El Centro de Estudios tiene como política el diálogo con todos los sectores, de hecho nosotros en todos nuestros informes siempre hemos invitado a representantes de todos y hemos tenido muy buena recepción. Algunos de los informes incluso que hablan específicamente sobre la cuestión, por ejemplo, municipal, en todos esos casos los hemos hablado con el intendente y él se ha mostrado interesado, nos ha llamado y nos hemos reunido con él, por ejemplo, el informe de la pobreza, luego nosotros tenemos un informe sobre transparencia que está a mi cargo y que analiza cómo es la cuestión de la rendición de cuentas justamente en la municipalidad y a raíz de eso hemos tenido reuniones con funcionarios municipales. Nuestra idea siempre es que los informes nutran a la política y que sirvan y sean constructivos en ese aspecto, entonces no importa el color político, sino que lo que importa es desde nuestro lugar ciudadano hacer un aporte para que la política vaya en el sentido en el que nosotros creemos como ciudadanos y ciudadanas que debería ir. Entonces en ese sentido sí, hemos trabajado mucho también con funcionarios provinciales, con diputados y diputadas de distintas vertientes, incluso ahora estamos trabajando junto con la red de parlamentarias, que es una red que tiene dentro de su estructura a diputadas que son actualmente diputadas o mandato cumplido de todos los colores políticos, estamos trabajando para que se garantice la paridad en las listas en esta nueva elección. Por lo tanto sí, trabajamos con, hemos trabajado y venimos trabajando con funcionarios y funcionarias de distintos sectores y la verdad es que la recepción siempre ha sido bárbara, nos llaman, nosotros también les acercamos propuestas cuando sentimos que hay algo que puede ayudar y aportar y en ese sentido ha sido muy amplio, por suerte siempre. Los números y en cuanto al primer estudio este que hacían de la pobreza, esto fue en el 2016. Claro, sí, en el 2016. ¿Lo siguieron, lo continuaron, tienen datos actuales? Todos, están todos colgados en nuestras páginas, se fue haciendo semestralmente, está tanto en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y además tenemos una página que es centrodestudios.org, centrodestudiosparalagobernanza.org y ahí están todos y sí, siempre, todos nuestros informes, sea pobreza, transparencia, el área que sea, siempre tienen una continuidad, tratamos de que no sea algo, por eso remarcamos mucho que no tiene que ser coyuntural, digamos que lo que nos importa es que verdaderamente esa cuestión para nosotros es importante y la tenemos que seguir en el tiempo, así que lo actualizamos siempre, todos los años, cada seis meses y está todo en nuestras páginas. Bárbaro. Y ahora, ¿qué notaron, Agustina, como para hacer un cotejo en este cierre de, al menos primera etapa del macrismo, no sé si va a haber una segunda, no sé si en alguna órbita por ahí sigue, la gestión cambiamos, bueno, pero digamos, en esta especie de balance ¿se puede concluir con algo de que se han agudizado estos índices que tenían al principio? Sí, sí, digamos. ¿Hay algún dato alentador que nos puedas decir por ahí? La verdad es que depende de qué estamos hablando, de la cuestión de la pobreza, no, digamos, nuestros informes van en línea con lo que dicen ellos mismos, digamos, los propios informes del INDEC, o si querés de la UCA o demás, las cifras de pobreza por supuesto han crecido, ha crecido muchísimo, la indigencia, este gobierno tiene dos millones más de indigentes de cuando lo ha heredado, hoy en día uno de cada dos niños son pobres, están bajo la línea de la pobreza, nuestro primer informe daba cuentas de uno cada tres, por lo tanto, esos se han agudizado, todos esos índices se han agudizado y está cada vez peor. Luego hay en otros temas, por ejemplo, transparencia, yo siempre cuando he hecho los informes lo he dicho porque verdaderamente es así, uno ve una intención de que el Estado sea más transparente, en cuanto a rendición de cuentas, que las cuestiones estén más claras y más accesibles a la ciudadanía, falta muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo de verdad. No es digitalización y nada más. No es digitalización, nada. En realidad, si nosotros pensamos en un Estado transparente, debería influir en todas las cuestiones de nuestra cotidianidad. Un Estado transparente es que vos puedas, cualquier persona, no importa de dónde venga, qué sector social, que pueda entrar a una página de Internet, por ejemplo, ante el derrotero que tenemos cada vez que queremos inscribir a nuestros hijos en alguna escuela, que vos puedas acceder a ver qué escuelas hay, si hay cupo o no, qué valoración tienen las personas que llevan a sus hijos a esas escuelas y a sus hijas para que vos decidas desde ahí si querés que tu hijo o tu hija se inscriba en esa escuela o no y no tener que estar todos los inicios o fines de siglo lectivo yendo colegio por colegio, buscando, bollando de acá para allá, que no te atienden, que haces colas increíbles, que tenés que llevarte una silla y quedarte tres días durmiendo ahí para poder, como hace mucha gente, un Estado transparente es un Estado en el que nosotros podamos también ingresar a una página y no importa si podemos ver, si podemos escuchar, que todos puedan efectivamente acceder a la información, no solamente esos informes escritos a los que solamente podemos acceder las personas que tenemos la posibilidad de ver y de leer, sino que todos lo puedan hacer. Un Estado accesible es un Estado donde si vos querés saber cuánto gasta el municipio en tal cosa, no tengas que ir a tocar la puerta y pedir que te den esa información, sino que verdaderamente puedas entrar a la página y ver en qué se gastó, si se cumplieron con esos objetivos y no, pero insisto mucho sobre esto, no solamente la cuestión de que se cuelguen algunos informes a las páginas de Internet y que podamos saber sobre, porque siempre se piensa en rendición de cuentas solamente en relación a qué se gastó, no, que verdaderamente mejore la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas porque toda la información que necesitamos para nuestra vida cotidiana esté en una página que sea además accesible para todos y todas. ¿Qué colectivos hay? ¿En qué momentos pasan? Bueno, todas las cuestiones que afectan a nuestro vínculo diario y constante con el Estado. Estamos lejísimos de eso, lejísimos. Sí se ha avanzado y sí lo remarcamos porque al menos se ha puesto en agenda y se habla de esto y resulta importante y eso ya es un avance impresionante. Nuestra ciudad además tiene, por ejemplo, colgado el presupuesto, eso es importante. El presupuesto aprobado, no después lo que es específicamente rendición de cuentas. Claro. Bueno, se gastó lo que se había dicho, no se gastó. Hay su ejecución, no la hay. Claro, entonces tenés como un estado parcial de rendición de cuentas. Vos podés ver que se planificó pero no tenés idea después si eso que se planificó se ejecutó de esa manera o no se ejecutó. Exacto. Y es importante la rendición en ese sentido porque nos permite la evaluación y en función de eso poder reclamar o no en cuanto a lo que se nos había dicho que se iba a hacer. Tal vez se hizo pero digo tal vez no. Tal vez no. Pero bueno, sí, se ha avanzado un montón. Hay cosas en las que se ha avanzado pero en líneas generales nuestros informes dan cuenta que no, digamos, que la gran mayoría de las cuestiones que hacen a nuestra vida en sociedad han ido empeorando muy sobre todo si hablamos de cuestiones económicas y de empleo y de pobreza. En una consulta particular sobre tu actividad en fin de semana tuvieron una actividad dentro de lo que es Consenso 2019 con La Baña. Sí. Contanos un poco de qué se trata y qué es lo que están haciendo allí. Bien. Nosotros, ya dejando el centro de estudios absolutamente a un costado, yo pertenezco a un grupo de compañeros y de compañeras que venimos hace ya muchos años caminando ese peronismo alternativo desde fines del 2015 dialogando con distintos sectores que se encuentran por fuera de lo que se denomina la grieta y bueno, y en ese sentido este año surge la posibilidad de un candidato que sentimos que expresa esa antigrieta que a mí no me gusta mucho llamarla así pero que se ha dado ese nombre a raíz de algunas declaraciones que es básicamente esa posibilidad de avanzar desde un lugar distinto que es el consenso que es la digamos la discusión de ideas y en ese sentido se han llevado a cabo distintas actividades yo creo que te referís específicamente a la actividad que se hizo un poco del lanzamiento del espacio en el que estuvo Valeria estuvo bueno, también Luciano Sanguinetti Amondarain digamos distintas nosotros acompañamos ahí distintas personalidades que vienen conformando este consenso 19 en la ciudad y el fin de semana en concreto nosotros nos juntamos tuvimos una reunión de nuestra de nuestra agrupación poniendo un poco en común estas ideas hacia nuestros compañeros y estas personas que nos vienen acompañando hace un montón de años y que venimos trabajando yo creo que que expresa el espacio básicamente creo que es un momento de construcción de un consenso entre la ciudadanía que es necesario saltar esa grieta que tanto mal nos ha hecho a la política al país a las personas que el estar de un lado del otro no nos permite ayudarnos no nos permite en definitiva resolver los problemas de la gente y que hay que pasar esa lógica y avanzar hacia una lógica de construcción política distinta incluso lo pienso hoy es el día del docente universitario yo siempre reivindico esa figura porque además soy docente en la universidad nacional y también en la facultad en la universidad católica en la facultad de ciencias políticas lo hablamos mucho una de las materias que doy es sistemas políticos comparados cuando analizamos los sistemas de partidos la polarización cuando dentro de un sistema de partidos se da una polarización tan marcada como la que nosotros venimos teniendo hace ya muchos años en la Argentina nunca lleva digamos esto está estudiado nunca lleva a nada nuevo hay una lógica que se traduce en gobierno oposición donde no hay un diálogo posible donde los partidos políticos se radicalizan y eso hace que el votante también se radicalice huyen del centro porque en realidad las posiciones están tan polarizadas que ahí no se captan votos digamos tiene que ver con el estudio de los sistemas de partidos y eso obstruye obstruye el diálogo obstruye la posibilidad de generar acuerdos y siempre tiende hacia sistemas que van a entrar en crisis que creo que es lo que estamos viviendo hoy entonces me parece que el desafío es salir de esa polarización salir de esa radicalización ir hacia opciones más de centro que permitan un diálogo para poder conciliar nuevamente a la ciudadanía porque creo que la obstrucción de acuerdos la obstrucción de acuerdos no solamente políticos sino también institucionales ya no pueden llevar a nada bueno y me parece que también estamos todos y todas cansados de estar todo el tiempo enfrentándonos señalando al otro tildando de traidores y en definitiva ya no importa quiénes son dónde están digo cuáles son las ideas qué es lo que hacemos en el día a día qué es lo que queremos para nuestra ciudad qué es lo que queremos para nuestro país y que podamos generar consensos en torno a eso ¿no? cómo salir de esta crisis claro yo te escucho y bueno ya ahora por ahí en este tramo escucharte más también con el costado de militancia y no solamente con cuestiones así más de la academia ¿no? que vos también referís a que también lo explicás y es en el ámbito de la facultad entonces hay como por ahí tratar de leerte desde esas distintas facetas pero no sé si en una lectura que hago que a veces lo veo y digo no sé si tengo esa misma reflexión en cuanto a que por ahí a veces pienso que esta grieta es un poco desde bueno cómo se genera la retórica la comunicación y demás y que por ahí realmente sí hay un acuerdo entre entre justamente los sectores más radicalizados de no sé Cristina con este el gobierno de Macri y con no en vano han surgido estos candidatos que la iban a suceder a ella que no eran muy muy potables o sea creo que hubo como una especie o hay una especie de pacto implícito esa es una mirada y que después todo lo de la grieta y demás es algo más simbólico que otra cosa obviamente eso es lo que lo que me sí estoy de acuerdo con lo que decís para que exista una polarización tiene que haber una acción de las dos partes digamos obviamente donde uno donde se fogonean por decirlo de algún modo coloquial el uno al otro digamos ante un ambiente polarizado no podría existir el uno sin el otro por eso hace poco leía unos números donde decían bueno Macri venía bajando bajando Cristina lanza su libro y sube un 4% entonces ahí se ve claro en un ejemplo cómo se da digamos esa lógica de oposición dentro de un sistema polarizado después todo eso también se juega en el marco de lo que decías vos de la imagen y de la identidad ¿no? yo creo que hay una digamos cómo surge el kirchnerismo en un momento en el que la Argentina atravesaba una profunda crisis logra generar una identidad dentro de los sectores sociales que repudiaban y que eran los más afectados por esa crisis y toma toda esa identidad y se construye esa identidad peronista kirchnerista a partir también del pulso social de ese momento post crisis 2003 eso se va a transformar en un gobierno que va a gobernar primero Néstor después Cristina que va a lograr cosas que yo reivindico y creo que fue verdaderamente el gobierno de Néstor el mejor gobierno de la democracia se dice mucho y yo verdaderamente creo que fue así y después ahí digamos se exacerba tanto esa identidad que empieza a generar como una especie de repudio por otros sectores sociales que eso sucedió siempre en la historia argentina sobre todo ante identidades políticas que tienen un perfil muy radicalizado y preciso digamos y siempre genera una reacción y permite la aparición del macrismo que en verdad lo que fue fue un antiquisnerismo o sea al menos yo lo analizo en esos términos donde lo que se proponía era bueno cambiemos ¿no? como no es tanto lo que yo quiero hacer sino bueno nos definimos como un cambio en contra de esto otro no hace más que profundizar eso digamos ante ese escenario no hay mucho lugar para algo en el medio sos de acá o sos de allá yo siempre digo si eso lo leemos en términos sociales es tristísimo lo que genera nuestra ciudadanía ¿cuántos no hemos perdido amigos, familiares que ya nos dejamos de hablar porque se caló tan fuerte y es lo que vos decís en la gente digamos que se reproduce en nuestra cotidianidad en nuestra vida social las redes sociales las redes sociales son tremendas son tremendas es algo y es impresionante como enseguida salen un montón de personas a decir cosas muy agresivas entonces por eso yo insisto con la idea y que me parece muy importante avanzar en la construcción de esta fase de reconciliación porque ya esto me parece que no nos hace bien a nadie no lo estoy pensando en términos políticos lo digo incluso sociales lo que pasa me parece que acá también está pasando lo del pulso y esto de que hay tiempos porque hablar de la verdad en frente hace 5 años por ahí era también parte de lo retórico hoy por hoy ya con todo lo que nos pasó es algo que ya no queda solo en el discurso es algo que lo necesita o sea es algo que hasta que lo tomamos como saludable como necesario y es un consenso viste como que incluso las propias partes polarizadas ya empiezan a hablar de la necesidad de generar consenso de abrazar de abrazar de aglutinar exacto y en esto me parece que los partidos políticos son muy receptivos y es bueno hubo un momento en nuestra historia en que a cambio nos vino mucho a hablarnos del marketing y de estar todo el tiempo mostrando una imagen que en realidad es lo vendible no importaba las ideas de hecho muchas veces se muestran apolíticos como la ideología y todo eso ya no importa en realidad es bueno el candidato vendible o la candidata vendible para lo que en ese momento quiere la ciudadanía específicamente y ahí hay una disolución entre el partido político y la ciudadanía o sea ya la ciudadanía no siente que la política el partido político puede resolver sus problemáticas digamos en ese se encuentra como solo y hay una disolución entre los partidos políticos la gente el estado y la gente y me parece que ahora hay como un retorno bueno a ver de escuchar y de empezar a hablar de lo que ya la sociedad está exigiendo como basta de esta polarización y entonces todos han tenido que de alguna manera acomodarse ese discurso que para mí son actos de campaña yo verdaderamente no creo no creo que los que hoy en día los partidos políticos puedan tener esa amplitud que demanda el momento social por eso para mí lo que tiene que aparecer es algo nuevo ¿no? que será esta tercera vía o veremos en qué termina en qué termina que interesante Agustina bueno vení bueno por ahí te invitamos a después en otra instancia en este año que va a tener como distintas etapas tenerte nuevamente a ver que que va surgiendo no solamente desde el centro sino desde tu recorrido político que también te va a tener activa supongo bueno muchas gracias por la invitación un placer para nosotros gracias ahí nos vamos a la pausa